La 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 Que seas feliz Aunque no sea a mi lado Aunque no sea a mi lado Quiero que seas feliz Yo te ofrecí Un mundo tierno y puro Que tal vez tu inocencia Lo supo comprender Si alguna vez Tú quisieras volver No vayas a dudar Que yo te esperaré Si tú dejaste en mi existir Aquel momento tan feliz Para que Dios te quiera hoy Y te recuerde con amor Tra la 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 Tra la 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 Que nunca comprendiste Escúchala Y así recordarás Lo mucho que te amé Yo te ofrecí Un mundo tierno y puro Que tal vez Tu inocencia No supo comprender Si alguna vez Tú quisieras volver No vayas a dudar Que yo te esperaré Si tú dejaste en mí existir Aquel momento tan feliz Para que yo te quiera aún Y te recuerde con amor Si tú dejaste en mí existir Aquel momento tan feliz Tan feliz Para que yo te quiera aún Y te recuerde con amor Con amor ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.